Ya sabemos que el presupuesto general del estado pasa por distintas etapas para agotar el ciclo presupuestario y para garantizar un buen manejo de la ejecución. Estas etapas son formulación, discusión y aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. Hasta hace poco nos encontrábamos en la etapa de discusión y aprobación, en la que el presupuesto fue aprobado por mayoría de votos en el Congreso Nacional y pasó de ser un proyecto de ley a ley de presupuesto general del estado. Pronto estaremos en la etapa de ejecución, en la que las instituciones que conforman el estado ejecutan el gasto aprobado con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo plan. Si quieres conocer más sobre presupuesto, puedes visitar nuestro portal institucional y conocer el manejo de cada centavo que invierte el estado a través de nuestros reportes de ejecución presupuestaria.